Con la ayuda de una pistola de calor aplicamos 90 grados centígrados tiempo de 3-4 minutos. Utilizamos una ventosa para levantar la tapa trasera. Introducimos una herramienta de apertura metálica. Para aflojar el adhesivo utilizamos una púa de plástico. ¡Gracias! Aflojamos el conector de la huella. Retiramos los tornillos de la parte superior del dispositivo. Es el momento de retirar la antena. Antes de todo, retiramos el conector de la batería para seguir con el proceso de desmontaje. Retiramos los tornillos de la parte inferior del dispositivo. Aquí tenemos el módulo de audio. Aquí tenemos el flex de comunicación de la placa base con la subplaca base. Desconectamos el cable coaxial. Retiramos el tornillo. Levantamos el módulo de carga. Hemos acabado el proceso de desmontaje. Volvemos con el proceso de montaje. Hemos acabado el módulo de carga. Gracias por ver el video. 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 Gracias.